No hay necesidad de ningún visado. El peruano con su pasaporte válido, el pasaporte ordinario, va a poder hacer visitas de hasta 180 días en total al año, 90 días por vez, ¿no es verdad? Y estar ahí de visita. Estamos ahora conectados con el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schaller. Muy buenos días, canciller, gracias por atendernos. Yo quiero comenzar diciendo algo, es decir, acabamos de hablar de esta encuesta horrible, ¿no? De 3% de aprobación de la presidenta, pero fíjese, canciller, eso se da en un contexto en el que están pasando cosas importantes en el Perú. Es la realización de una exitosa cumbre APEC, la inauguración del puerto de Chancay, la próxima inauguración de la ciudad-aeropuerto Jorge Chávez. Y esto no solo es esperanzador, sino que muestra que hay algunas instituciones que sí funcionan. Y yo quería comenzar por ahí. Y yo lo dije desde la semana pasada, la cancillería funciona. 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 Y tal vez funciona porque los políticos meten un poco la mano por ahí, ¿no es cierto? Pero en fin, no lo quiero meter en problemas. Pero funciona. Es la prueba de esta reunión, ¿no es cierto? Es posible que esto ocurra. Muchas gracias, señor Lucar. Sí, la verdad que quisiera empezar por esta mala noticia que usted ha dado a conocer. Por supuesto, usted no la ha hecho. Por supuesto, usted la ha dado a conocer. La verdad es que yo no soy especialista en encuestas. Sin embargo, entiendo que el fundamento de este descenso en la popularidad de la presidenta Dina Boluarte tiene que ver con las medidas tomadas para garantizar, digamos, la seguridad durante APEC 2024. Y me llama la atención que siendo ese quizás el fundamento más importante para el descenso de estos guarismos, de estos números, de verdad, al 3%, me llama la atención que sea eso así y que sea proyectado a nivel nacional cuando esas restricciones han sido dadas solamente para la provincia de Lima y la provincia de Huaral, es decir, de Chancay. Entonces, ahí parece que me tendría alguien que explicar cómo algo tan localizado, ¿no es cierto?, se pretende proyectar a todo el territorio nacional. Pero más bien, Canciller, uno podría hacer una reflexión distinta. O sea, esto que ha pasado con respecto a la suspensión de clases, a la declaratoria de trabajo remoto y los feriados, es solo un ingrediente relacionado a los lugares donde ha sido afectado, pero hay una desazón nacional, una insatisfacción nacional con respecto, por ejemplo, al tema de la seguridad o con respecto, por ejemplo, a la situación económica, ¿no? Estamos creciendo, pero la situación de la gente está muy difícil, está muy dura, la gente está trabajando más para ganar menos, ¿no es cierto? Está complicada la situación desde el punto de vista económico para la inmensa mayoría de peruanos y la gente también, por último, se agota con esta agenda tóxica, ¿no? El hermano de la presidenta enfrentando la posibilidad de una prisión preventiva. O sea, hay otros factores más allá de las decisiones tomadas en la última semana, ¿no? Efectivamente, lo que usted dice son, digamos, las cuestiones centrales que afectan a nuestra población, la inseguridad ciudadana, el tema económico también es algo que realmente afecta y golpea a todos y que quizás son estas las causas eficientes. Entonces, a lo que yo me refería es cómo es que se le atribuye a un acto muy local, ¿no es cierto? La suspensión de clases y declaratoria de feriados en Lima y en la provincia rural, algo de dimensión nacional, más allá de lo que efectivamente podamos hablar de las causas eficientes. Pero nada, bueno, yo estoy acá para responder sus preguntas, señor Lucas. Sí, yo no lo quiero confrontar ni hacerse cargo de decisiones del gobierno, aunque sea usted parte de él, ¿no? Pero yo creo que es importante que valoremos lo que ha pasado la semana pasada. Es decir, ha sido, como decía yo, una reunión exitosa, APEC. Lo que prueba que en el Perú, en primer lugar, se puede hacer este tipo de eventos y además eso deberíamos proyectarlo como una extraordinaria fuente de ingresos para el Perú. El Perú puede ser el país de las convenciones, de las conferencias internacionales, de los encuentros, de los congresos. Eso debería ser parte de nuestra oferta al mundo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué se logró en esta reunión de APEC? Bueno, en APEC mismo hemos logrado, bueno, en primer lugar, APEC es un año que empezó en noviembre del año pasado cuando la presidenta Bolsonaro recibió del presidente Joseph Biden, recibió la presidencia de APEC. Ahí empezó nuestro trabajo, un trabajo muy, muy intenso y muy innovador. Bueno, no solamente logramos rescatar el consenso, ahora explicaré por qué es importante eso, como la fórmula de toma de decisiones en APEC, sino que además introducimos, introdujimos un, digamos, concepto y lo llevamos a ser delineado, le hemos dado forma, qué es esto de la informalidad. La famosa hoja, la famosa hoja de ruta de Lima, que plantea, digamos, los marcos generales para que dentro de la cooperación de los países, las economías de las 21 economías del Asia-Pacífico, podamos ayudarnos entre nosotros para hacer la transición hacia la formalidad. Esto es algo muy, muy importante. Empezamos el año próximo así de rápido con esto. El Perú ya lo puso en agenda, la agenda permanente de APEC, me refiero, y esperamos tener ya resultados muy, muy importantes, de manera paulatina, por supuesto, pero nos hemos fijado el año 2040 como el año clave, crítico, cuando la informalidad no exista o exista marginalmente en nuestras economías. Esto es algo de lo cual yo la verdad que me lleno de orgullo porque es abordar de una manera regional, de una manera regional, un problema que nos afecta a todos, pero especialmente afecta a países como el nuestro. Claro, porque además es una cadena, ¿no es cierto? Es decir, porque esto se ata a otra discusión, que es el problema de la migración, por ejemplo, a países como Estados Unidos. ¿Por qué hay migración? Porque la gente la pasa mal en nuestros países y la informalidad es una de las señales de las dificultades económicas que vivimos. O sea, si nos fuera bien en nuestro propio país, si tuviéramos acceso a servicios, vivienda, educación de calidad, salud de calidad, y sobre todo oportunidades de trabajo digno, nadie se iría de su país, creo, muy poco, ¿no es cierto? Y están, por lo tanto, las dos cosas, no se puede discutir de una sin discutir de la otra, ¿no? Pero, ahora, ¿qué es lo más importante que ha pasado para el Perú en esta APEC? ¿Lo de Japón? ¿Los acuerdos con Japón? Bueno, en realidad han pasado muchas cosas muy importantes con decirle que tenemos más de 70 documentos suscritos ya a nivel bilateral. Es decir, ya no estoy hablando de APEC como tal, donde los líderes aprobaron tres declaraciones muy importantes. La declaración de los líderes, que se llama la declaración de Machu Picchu, esa es una. La declaración de ICHMA, ¿no es cierto? Que es Pachacamac, de ICHMA, que tiene que ver con una nueva mirada hacia esta aspiración fundacional que tiene el APEC de lograr un área de libre comercio completa, conjunta, única, en el Asia-Pacífico y, por supuesto, la hoja de ruta de Lima que acabamos de comentar sobre esta transición hacia la formalidad. Además de eso, además de eso, hemos tenido dos disfrutas de Estado, China y Brunei, o Brunei, y hemos tenido cinco visitas oficiales. Se han suscrito, como le digo, 70 documentos. Con el Japón, por ejemplo, hemos tenido no solamente el anuncio unilateral de Japón, de nuevamente permitir a los peruanos de viajar al Japón en visitas de corta duración, lo que llamamos nosotros la visa de turista, digamos, sin el visado en el pasaporte. Esto fue suspendido. Claro, esto podría, Canciller, precisar cuáles son los alcances de ese acuerdo, porque las versiones que nos han dado acá a Jesús Verde le dieron una versión que no estaba clara. Yo creo que la funcionaria que le contestó no lo tenía claro. ¿Exactamente qué consiste esta liberación de visado para Japón? ¿A quiénes alcanza? Claro, a ver, esta liberación de visado ya la teníamos nosotros con el Japón. Se suspendió, es decir, las autoridades japonesas la reinstauraron o instauraron el visado, es decir, la visa en el pasaporte hace más o menos 30 años. Y desde ese entonces hemos tenido que ir a la embajada de Japón o al consulado japonés y buscar este visado para poder ir y visitar a Japón. Esto ahora nuevamente rige lo que siempre había regido antes entre nuestros dos países, es decir, no hay necesidad de ningún visado. El peruano con su pasaporte válido, el pasaporte ordinario, va a poder hacer visitas de hasta 180 días en total al año, 90 días por vez, ¿no es verdad? Y estar ahí de visita. Esto es algo que agradecemos mucho a Japón. Por supuesto que nosotros como país hemos estado detrás y detrás y detrás de Japón para que efectivamente reconsidere su, digamos, decisión de habernos impuesto el visado hasta que efectivamente luego de las evaluaciones internas que ellos hicieron señalaron que sí a partir de dentro de muy pocos meses, entiendo, vamos a tener entonces la posibilidad de viajar al Japón con nuestro pasaporte común sin ningún visado. Es decir, está claro, por lo tanto, que es para todos y no solamente para visas de negocio, como se dijo en algún momento. Ahora, hay dos asuntos que son complicados en este momento. Uno es el de México, canciller. La presidenta de México no vino y todo indica que no vino porque siguen mezclando el juicio político que pueden tener sobre el gobierno de la señora Dina Boloarte y las relaciones diplomáticas y comerciales con el Perú. ¿Se está haciendo algo para superar esta situación? O sea, ¿hay alguna iniciativa que estemos tomando para restablecer la normalidad de las relaciones? Sí, yo francamente lamento que lo ocurrido con el anterior gobierno de México haya trascendido al actual gobierno de México. nosotros hemos dado una serie de señales y expresiones de interés de poder normalizar las relaciones con ese país, un país riquísimo en cultura igual que el nuestro, muy parecido en muchas cosas con el Perú y muy hermano del Perú. Nosotros estamos atentos a cualquier señal de parte de México para hacer una normalización de nuestras relaciones. Yo espero que en las reuniones de cancilleres de la Alianza del Pacífico que tendrán lugar en Chile el mes próximo esté el canciller mexicano para hablar sin duda alguna sobre cuestiones de la Alianza del Pacífico, ¿no es verdad? Pero también para hablar cuestiones bilaterales porque dos países como México y el Perú no pueden darse la espalda mutuamente. Eso lo hemos hecho saber a nuestros colegas mexicanos de muchas maneras. Incluso yo me atreví a decir y que es además verdad que esto a mí me duele de manera particular porque conozco ese gran país que es México y yo he estado he sido segundo estado en nuestra embajada en México y la verdad que es gente espléndida es un gran país y no podemos darnos la espalda pero para bailar se necesitan dos ¿cierto? Claro claro que sí además hay como una digamos contradicción entre lo que ha sido históricamente la política de México en su relación con otros países con respecto a el respeto a la libre determinación la no intromisión en asuntos externos etcétera digamos pero en fin otro tema es el de los Estados Unidos es evidente y en una entrevista que se dio acá en exitosa una vocera del Departamento de Estado expresó su preocupación por la creciente presencia china en el Perú y en particular por el puerto de Chancay porque tienen preocupaciones según parece porque pueda ser usado en algún momento con fines militares o porque desde esa plataforma puede hacerse no sé espionaje de este ¿no? cibernético o no sé pero es decir China es nuestro principal socio comercial ¿no? y hace rato que Estados Unidos ya no lo es entonces ¿cómo se va a manejar este tema? bueno miren este ahí yo creo que necesitamos este realizar algunas precisiones ¿no? en primer lugar tenemos que la el puerto de Chancay es un emprendimiento peruano chino en el sentido en el sentido de capitales chinos y capitales peruanos ¿no es cierto? en la proporción de 60% Costco es una empresa china y Vulcan 40% es decir no estamos hablando de que eso enclave chino eso en primer lugar y mucho menos que estamos hablando de que se trata de una de una digamos este un un fuerte un fuerte de playa de este el gobierno chino ahí estamos hablando de que es una compañía china sin duda alguna con intereses económicos exitosa urbano ¿no? o sea que esos temores de que se ha utilizado para este agastecimiento y o lugar de operaciones militares eso está fuera de lugar completamente porque para que eso suceda también señor Lúcar hay que hay que llegar pues al puerto de Changkai y para eso habrá ese vamos a poner un caso hipotético ese buque de guerra chino habrá tenido que cruzar e ingresar al mar de grau para que uno con cualquier nave de guerra así sea en son de paja cruce ingrese y cruce el mar de grau ahora que que va a pasar ya pero sin embargo sin embargo es claro el conflicto que es un conflicto comercial incluso por los términos en que lo han planteado los chinos ¿no es cierto? o sea los chinos no están en guerra con nadie en este momento ¿no es cierto? los chinos lo que están haciendo es invirtiendo en todo el mundo e integrando a su como yo dije el otro día ruta de la seda me corrigió un funcionario chino y me dijo que no no era la como es que le dicen ellos la ruta y la no sé que la franja y la ruta claro o sea por ejemplo ellos quieren un tren a Brasil ¿para qué? ¿no? ¿por razones militares? no porque quieren la soya de Brasil y la manera más rápida es sacarla por tren a través de Changkai pero en fin pero ya ha habido voces de asesores económicos del presidente electo Donald Trump en el sentido de que para el puerto de Changkai habría que poner 60% de aranceles si viene de Changkai que es de lo chino 60% y no es de lo chino pero en fin ¿cómo se van a manejar esas situaciones? va a haber quilar fino ahí ¿no es cierto? porque tenemos tratados de libre comercio que tienen que ser cumplidos efectivamente efectivamente y además no estamos hablando estamos hablando de Changkai como parte también tiene el puerto del Callao al aeropuerto de Jorge y luego tiene dos zonas productivas económicas especiales que son la propia de Changkai y Changkai claro yo la verdad es que quiero pedirle un favor canciller estamos teniendo una pequeña dificultad con el audio le pido un favor vamos al corte para resolver el tema y volvemos inmediatamente para terminar adecuadamente la entrevista porque tengo un par de preguntas pendientes todavía y le agradecería nos la responda muchas gracias estábamos primero yo creo que es importante un país tan molesto tan irritado tan descontento reconocer que hay cosas que se pueden hacer bien y esta reunión de APEC yo he hablado con muchísima gente que ha participado como delegados en representación de gobiernos o como representantes de grandes empresas de todo el mundo que también han estado acá y estaban encantados con la calidad de la organización con la logística con la eficiencia con la que se han hecho las cosas y eso prueba que los peruanos también podemos hacer las cosas bien y eso es un mérito que hay que atribuirle a la cancillería y yo creo que eso tiene que decirse ahora este evento ha puesto sobre la mesa problemas como el que estábamos hablando canciller el de Estados Unidos es decir los norteamericanos andan preocupados por la creciente inversión china en el Perú e incluso hay voces como señalábamos que de asesores de Trump que están pidiendo tomar algo así como sanciones por ejemplo subir los aranceles de todo lo que venga de Chiang Kai y que vayas a Estados Unidos pero el tratado de libre comercio no dice eso ¿no? entonces ¿cómo se va a manejar estas situaciones como esta canciller? sí efectivamente son escenarios que en cuyos atismos ya estamos viendo y tenemos que manejarnos con suma prudencia pero aquí hay algo que es muy claro y lo hemos hecho saber con todos los interlocutores con quien hemos tenido contacto la presidenta Boluarte directamente con el presidente Biden le ha dicho una cosa le ha dicho el Perú es un país completamente abierto a las inversiones vengan de donde vengan es decir nacional o extranjero es exactamente igual el tratamiento extranjero del país A o del país B es exactamente igual entonces la mejor forma la forma más inteligente de digamos afianzar y adelantar los intereses mutuos en este caso los de Estados Unidos y del Perú es que invierte Uy se nos fue se nos fue el audio claro lo que dice el casier es absolutamente razonable ¿no es cierto? o sea bien miren ustedes el caso del puerto de Chancay fue una iniciativa un marino peruano Juan Ribaudo se asoció con Volcan una empresa minera peruana pero los recursos que necesitaban para un puerto ese tamaño eran gigantescos y la gente es decir el almirante Ribaudo y Volcan se le dieron la vuelta al mundo buscando inversionistas hasta que aparecieron los de Costco que son chinos pero los Estados Unidos pudieron entrar más o menos lo mismo lo que usted está diciendo el canciller ¿no es cierto? que inviertan en el Perú ¿no es cierto? tienen las puertas abiertas exactamente la inversión norteamericana y eso lo saben todos los que manejan ese tipo de cifras es ahorita 10 mil millones de dólares versus 33 mil millones de dólares que es la inversión china en el Perú ¿ya? este y que hay espacio y campo para mejorar esas cifras por parte de Estados Unidos pero por supuesto y con Estados Unidos nos une también una muy importante agenda bilateral que tiene que ver con la lucha por la democracia la lucha contra la delincuencia organizada contra el narcotráfico la verdad es que es una agenda riquísima y creo yo que todos esos elementos se van a poner en la mesa cuando la nueva administración la administración del presidente Donald Trump asuma las riendas de los Estados Unidos y vea que el Perú tiene en realidad un amigo siempre lo ha tenido y lo seguirá teniendo eso es para mí absolutamente claro y son muy sensatos nuestros amigos norteamericanos como lo son por supuesto todos aquellos países que este con los cuales nosotros tenemos buenas relaciones ¿no? Ahora canciller digamos que la tarea por así decirlo que le corresponde a la diplomacia y al comercio exterior peruano ya está hecha ¿no es cierto? Tenemos tratados de libre comercio con es decir ¿qué nos falta? la India ¿cuándo viene lo de la India? que es otro mercado gigantesco ¿no? es el país más poblado del mundo en este momento ¿no? Sí nos faltan algunos la ministra de comercio y turismo doña León acaba de firmar en el marco de APEC un tratado muy muy importante que es aquel con Hong Kong ¿no? nosotros sabemos que Hong Kong es un una plaza financiera de primer orden ¿no es verdad? y que además este su estrategia comercial es la de consolidar y desconsolidar este mercancías bienes y servicios por supuesto también es decir es un lugar de paso y de multiplicación de los este potenciales objetivos de nuestros bienes no todo lo que vayamos a exportar a Hong Kong se va a quedar en Hong Kong tengo lo por seguro sino que esto va a ir por otros lados a otros lados y luego viene la India por supuesto la India es algo muy importante tenemos Turquía también en ciernes la India estamos este apuntando a que muy temprano el año próximo tengamos ya un tratado de libre comercio aprobado por las partes y esto será también algo espectacular claro lo que yo decía es que la la tarea está hecha en el sentido de que tenemos tratados de libre comercio con las economías más importantes del mundo ¿no es cierto? o sea tenemos el mercado un mercado gigantesco frente a nosotros tenemos una extraordinaria riqueza que viene de la minería y la agricultura tenemos el puerto de Chancay lo que nos toca ahora es extender nuestra producción agrícola crear industria en el Perú para exportar para el mundo y eso es lo que tenemos que venderle a los inversionistas es decir no vengan al Perú a meter su plata para llevarse materia prima sino metan su dinero para transformar esa materia prima porque comparativamente va a ser mejor negocio si bajas el mineral de los Andes tienes el puerto de salida haces en el camino ¿no es cierto? la industria y exportas productos terminados o sea tenemos que entrar a otro capítulo de la historia y salirnos de la agenda tóxica que tanto daño nos está haciendo Canciller exactamente exactamente y ese es el propósito que hemos tenido los que estamos propendiendo a que se vea no Chancay sino el hub logístico Chancay Callao Aeropuerto Ancón y la zona económica especial de Chancay porque nosotros esperamos que en estos dos lugares Ancón y la zona económica especial de Chancay se haga exactamente lo que usted señala señor Lúcar es decir se transforme productivamente aquello que vamos a exportar y que exportemos valor agregado peruano eso es lo central eso significa industrialización del país y en eso estamos nosotros absolutamente ciertos y cerrados con ese cometido Canciller le agradezco muchísimo por habernos atendido ha sido usted muy gentil muchas gracias señor Lúcar a la orden muy buenos días Elmer Schaller ministro de relaciones exteriores ha estado con nosotros a la orden ¡Gracias!